El Espíritu Santo Siempre lo hicieron sentir raro y peligroso al mismo tiempo Al llegar, las luces de colores lo iluminaron a él El único con disfraz Y a los demás, burlándose, como siempre Pensó en huir, pero no había pegado lentejuelas seis horas para eso Así que respiró profundo Entró a la pista de baile Formó un círculo alrededor suyo Lo marcó con posca Le prendió fuego Y cansado de tantos años de insultos Se clavó, frente a todos, su propio aguijón ¡Gracias! 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 Gracias.